Hola, ¿está bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien. Es que este tiempo loco tiene una migraña que es demasiado. Vamos a concentrarnos. ¿Qué tal equipo? Hoy tenemos que ir a saco. Sí, bastante. Tenemos tres cuartos de hora solo. Nos presentamos primero, luego os explico de lo que vamos a hablar y empezamos ya directas, ¿no? Sí. ¿Empiezas tú? Venga, empieza tú. Preséntate. Venga, me voy a presentar. Para quien no me conozca, yo soy Marta. Soy profesora de lengua catalana y literatura desde hace cinco años solo en un instituto en la provincia de Barcelona. Además, soy, bueno, formo parte de un equipo de trabajo de herramientas TIC en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y nada, estamos aquí para hablar de Ana, que es una crack de la presentación de la... Es la verdad, Ana. Es lo que pienso. Bueno, yo soy Ana y soy mestra de inglés como lenguas extranjeras, science y he sido tutora también hace diez años. Este ha sido mi décimo curso siendo mestra. Siete años aquí y tres en Texas. Y, bueno, me gustan mucho, mucho, mucho las nuevas tecnologías, pero también soy muy friki del orden y de las rutinas en el aula y de... Que esté todo muy pautado y muy claro. Así que... Bueno, os explico un poco de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de preparar y organizar clases, pero no nos vamos a centrar como en contenidos, objetivos, competencias. No queremos centrarnos en eso, sino en cómo te preparas tu clase en plan en la parte práctica de gestión de aula y haremos algunas propuestas de actividades, ¿no? Entonces hablaremos de qué tener en cuenta antes de la clase, durante la clase, al inicio, durante los primeros minutos y luego las diferentes partes de una lesson, digamos, y luego qué tenemos que tener en cuenta al final, cuando ya se ha acabado la clase, qué debemos considerar como profes también, ¿vale? Vamos a ir así un poco rápido porque solo tenemos cuarenta y cinco minutos. ¡Vamos! ¡Y suerte de esos cuarenta y cinco minutos! ¡Que nos ha ido de un pelo! Venga, pues vamos a empezar con la primera parte, lo que viene a ser el trabajo previo. Antes de entrar en clase, para decirlo de alguna manera, ¿no? Para que nos quede bien estructurado. ¿Qué voy a esperar yo que ellos aprendan de esta clase? ¿Cómo que sonríe, Marta? Bueno, en fin. Vamos a proponernos un objetivo. ¿Qué espero que se aprenda en esa clase? Como ha dicho Ana, dejando aparte objetivos, competencias, criterios de evaluación. Vamos a hacerlo mucho más práctico. Vale. ¿Qué quiero que se aprenda en esta clase en función de lo que se aprendió en la clase pasada? Luego hablaremos de esos exit tickets que nos van a dar muchísima información para empezar nuestra nueva clase. presencial, yo, si es una clase online, también me lo plantearía un poco de la misma manera. O sea, siempre tienes que empezar antes de entrar al aula, teniendo en cuenta cómo has acabado la clase anterior y a qué punto quieres llegar. ¿Presencial o...? Claro, claro. Es súper importante que cualquier docente esté bien planificado, sea una clase online o no. Vale, hemos hablado de los objetivos. ¿Qué quiero que se aprenda en esa clase en función del punto de partida? Gracias a esos exit tickets que, bueno, es una de las formas, esos exit tickets que nos dan información para esa siguiente clase. Dentro del paquete de este trabajo previo, antes de entrar en la clase, es súper importante tener en cuenta las limitaciones. ¿En qué espacio voy a dar la clase? ¿Qué recursos voy a tener? Pues diversidad que puede haber en el alumnado, los materiales. Todo esto hay que tenerlo súper en cuenta. Por ejemplo, yo este curso, pues quise hacer una actividad súper guay de sintaxis manipulativa que se hacía en el patio y justo aquel día, pues cayó un chaparrón que no estaba previsto. Pues no pasa nada. Yo cambié esa planificación, pero evidentemente, pues como ya estaba planeado hacerlo en el patio, tuve que cambiarlo. Previsión también de qué actividades vamos a hacer en esa clase. Los tipos de agrupaciones que queremos hacer. Previsión para esos alumnos que acaban antes la faena, estos fast finishers que se llaman. Todo esto tenemos que tenerlo ya súper planificado porque nunca se sabe qué va a poder pasar. Esto por lo que hace al trabajo previo, antes de entrar en esa clase. Ahora Ana os va a empezar a contar lo que se llama el plan de trabajo. Desde el momento en que entramos o un momento antes de entrar en la clase. Yo empiezo un momento antes. Entonces, nosotros, como ha dicho Marta, ya tenemos todo en nuestra mente, en nuestro papel, en nuestro lesson plan y lo tenemos todo pensado, el ambiente, los materiales, lo tenemos todo cortado, plastificado, preparado, en grupos, todo maravilloso. Entonces, una cosa que funciona muy bien es, antes de si tú tienes tu propia aula, por ejemplo, es mi caso, yo tengo mi propia aula, lo que hago siempre es que en la pizarra tengo apuntado un planning de las actividades que mis alumnos siempre lo encuentran en el mismo sitio. O sea, pone today's class y ellos ya saben que cuando entren por la puerta de la clase, ellos pueden mirar allí y lo van a tener todo escrito. Y procuro siempre, antes de entrar a la clase, que ellos ya lo tengan allí. Entonces, eso es antes de entrar. Los voy a buscar a su clase y luego volvemos y entonces tenemos una rutina súper marcada que la hemos practicado mucho al principio del curso y luego ya funciona sola. Por ejemplo, en mi caso, como hacemos flexible sitting, se quitan los zapatos en la puerta, practican las tres palabras de alta frecuencia y luego cuando entran, ellos ya saben lo que tienen que hacer. Y entonces eso me permite a mí saludarlos uno por uno. Libero esos en plan cinco minutitos o así de que ellos ya tienen un do now o una tarea en la mesa o saben que si, por ejemplo, estamos en clase de ciencias, siempre entran y tienen en la pizarra el título, la fecha, tienen que escribir el objetivo de la clase. O sea, eso es como muy automatizado, ¿no? O saben que Pepito y Fulanito tienen que repartir el material. Pues tener todas estas cosas como muy automatizadas para tú ahorrarte tiempo como docente y ahorrarte también el tener que estar pensando, este no se ha sentado, este no sé qué. No, porque ellos ya entran y ya saben lo que tienen que hacer porque es tu expectativa, ¿no? Es lo que decías, que comentabas en el directo del otro día, que a principio del curso inviertes tiempo en preparar todas estas dinámicas, estas rutinas y una vez todos lo tienen bien asimilado, todo fluye bien ya. Sí, lo de las palabras de alta frecuencia que estáis preguntando en inglés, high frequency words, si lo buscáis hay listas en Google a casca porro. Yo en la puerta y tengo alguna publicación que si luego queréis os la comparto, en la puerta de mi clase hay tres manos dibujadas y entonces cada semana les pongo una palabra de alta frecuencia. Quiere decir que son palabras que se repiten mucho en inglés y que a lo mejor no siguen una norma, pero ellos tienen que saberlas de memoria, en plan, when, that, because, y entonces les pongo cada semana una palabra nueva, tres palabras nuevas, ellas tienen que entrar a la clase y hacer, leer esas palabras, chocar la mano mientras leen las palabras, hay tres palabras, pues chocan una palabra, chocan otra palabra, chocan otra palabra y entonces me saludan y entran a la clase, es eso. Alta frecuencia son palabras que se repiten mucho en el idioma y se las tienen que aprender de memoria. Luego os comparto la publicación si queréis. Queremos. Pues eso, que es una inversión de tiempo, estoy como corriendo, es como una Sí, sí. Sí. High frequency words, pueden ser imágenes de vocabulario, mi compañera de infantil, por ejemplo, en infantil de cinco años les pone con palabras ya, pero podrían ser imágenes, sí. Y es lo que decía Marta, que es una inversión de tiempo que luego recuperas a lo largo del año y también de ahorrarte dolores de cabeza, ¿sabes? De decir, entro a la clase y están todos como fieras, no porque ya saben lo que tienen que hacer, ¿vale? Entonces, una vez ya estamos todos dentro, el inicio de la clase sería mirar a esto que tenemos en la pizarra, si tenemos la oportunidad de tener en la pizarra, si estamos en un aula ajena, digamos, tendrás que verbalizarlo tú, pero anticipar el orden del día, ¿no? Decir, vale, pues yo siempre empiezo con el mirror, que hacemos un mirror y decimos el objetivo de la clase. Luego una revisión de lo de la clase anterior. Entonces yo les compartimos, porque habiendo con Marta ya también lo hace siempre, lo que vamos a hacer durante la clase y esto les ayuda mucho a estar situados porque yo además tengo un encargado que es el chef de la clase que va tachando lo que ya hemos hecho y entonces ellos ya saben, vale, ahora vamos por aquí, ahora quedan, solo queda una cosa, bien, ya se va a caer la clase, cosas así. Es la misma de estructura. Claro, y los niños que tienen un poco más de ansiedad y esas cosas, yo he tenido niños como muy explosivos, con trastornos de la conducta y eso, pues esto les caldaba mucho. Decir, vale, estamos aquí y tenemos que llegar hasta aquí, ¿sabes? O sea, que ellos tienen en su mente un esquema de la clase. Sí, lo haces. Después de anticiparles el orden del día, le hacemos una revisión de la clase anterior y eso se puede hacer de muchas maneras, la revisión. La podemos hacer con una mini lesson, si quieres, pero es más atractivo para ellos y más efectivo para nosotros hacer un opening un poco como para atraparlos, ¿no? Entonces, podemos empezar con un juego, por ejemplo, y todo esto puede ser de revisión de la sesión anterior o puede ser para engancharlo si es la primera clase de un proyecto o algo así, podemos empezar con un juego chulo. Incluso si es la primera sesión, podemos hacer un escape room para introducir los contenidos, ponerles un vídeo atractivo y luego hacer una discusión, leer un texto y hacer un debate, poner, si son más pequeñitos o incluso más grandes, un objeto misterioso y tener que descubrir qué relación tiene esto con la clase. O una cosa muy chula también es con los exit tickets de la clase anterior hacer algún tipo de competición, por ejemplo, si el exit ticket de la clase anterior ha sido escribe una pregunta que tengas dudas, pues la siguiente clase puede ser una competición a ver qué equipo contesta más preguntas o algo así, ¿no? Nos preguntan, ¿cómo organizarías todo esto si vas de aula en aula? Si eres tú quien entra a clase, ¿cómo lo haces tú, Marta? Porque tú lo haces así, ¿no? Es mi caso. O sea, sí que es verdad que yo no tengo todas estas rutinas establecidas. Tú has dicho antes, esto sirve para evitar que cuando tú entres en clase no estén todos ahí de cháchara. Es lo que suele pasar cuando tú entras en la clase. Sí que, en secundaria al menos, sí que somos nosotros quienes vamos cambiando de clase. No son ellos a no ser las horas específicas. Pero bueno, es igual. Yo sí que no lo hago, pero me he planteado hacerlo de cara al curso que viene. Simplemente ellos sabrán, mirando el horario que ahora toca catalán con Marta, ya tendrán estas rutinas. O sea, es trabajarlo con cada grupo. Claro, claro. Me imagino. Vaya. Sí. Deseando de ponerlo en la pizarra, pues si vas de clase en clase, obviamente no lo puedes poner en la pizarra. Pues lo tienes que decir tú verbalmente. Pero, y lo de las palabras, sí, yo soy de inglés y Marta es de lengua catalana. Las palabras, pues no lo podrás hacer si no tienen que entrar a ningún sitio. O alguien ha dicho algo de en infantil una mascota de clase. Pues sí, ellos también, la mascota le puede introducir, pues hoy haremos tal cosa, ¿no? Para atraparlos así un poco. Entonces, ya hemos hecho este opening y si, por ejemplo, estamos en la fase inicial de una unidad didáctica o de un proyecto o algo así, está muy bien hacer, bueno, y es muy necesario hacer una evaluación inicial, ¿no? Sí, también lo de llevarlas plastificadas, pero es un poco, no sé cómo lo montaría yo a nivel de gestionar el que pasen por las palabras y eso, no sé. Entonces, evaluación inicial. Podemos hacer varios tipos, pero, por ejemplo, podemos hacer un KWL, que eso es know, lo que sé, want, lo que quiero saber, y L, lo que he aprendido, y eso sirve al principio y al final de la unidad. Entonces, el primer día nos rellenaría lo que saben y lo que les gustaría saber y eso lo podemos usar nosotros como guía. K-W-L. K-W-L. Eso lo podríamos usar nosotros como fuente de información para planificarnos las clases después en función de lo que saben y de lo que les apetecería saber. O el formulario K-W-L. A mí este me gusta un montón porque es, tú les pones afirmaciones, ¿no? Y ellos se tienen que clasificar a sí mismos en estas afirmaciones, ¿no? Por ejemplo, del 1 al 4. El 1 es, lo puedo explicar. El 2 es, lo sé, pero no lo puedo explicar. El 3, me suena algo. Y el 4, no tengo ni idea. Y entonces tú le pones diferentes frases, por ejemplo, el ciclo es, sé explicarte las fases del ciclo del agua y ellos se clasifican. Pues no tengo ni idea o me recuerda o así. Entonces, tú usas esta información para seguir las clases después. Yo veo comentarios, pero como estamos dos, me salen muy pocos. A ver, juego de pistas. Sí. Y en lo de los exit tickets lo hablaremos luego al final de la clase. Os explicaremos varios tipos de exit tickets. Bueno, decir que yo soy muy fan del formulario CAPSI. Realmente creo que es una evaluación diagnóstica inicial de tema que va súper bien y que recoges muchísima información. Así que yo es lo que suelo hacer normalmente. Si son clases bien redactadas que te has puesto. Claro, si tú tienes esa parte clara de en plan, yo soy honesto, voy a recoger mucha información. Sí, sí, la tienes que tener bien pensada. Sí. ¿Qué formulario CAPSI? Espera, lo escribo yo. Sigue, Marta, que yo escribo cómo se llama. Vale, decía que cuando ya tenemos este inicio hecho, pongamos que ya se han hecho todas estas rutinas, ellos ya tienen el orden del día que se va a seguir en esa clase, etcétera, empieza lo que sería la clase en sí. El momento de, literal, de aprendizaje. Y lo hemos separado con Ana en dos partes. La primera parte sería una mini lesson que se llama una pequeña parte de la clase de teoría, si hace falta hacer teoría en esa clase, que no podría superar para ir bien entre los 10 y los 15 minutos. A partir de aquí ya vendría una parte práctica. Ya vendría, pues que solo con esta parte práctica tendríamos para cuatro horas más de directo. Así que vamos a dar cuatro pinceladas. Después de haber hecho esta mini lesson, en 10-15 minutos, viene la parte práctica. Vamos a, depende del momento en el que estemos en ese proceso de aprendizaje, vamos a hacer unas actividades o vamos a hacer otras. Por esto queríamos comentar, que luego lo contaremos bien, esto de la taxonomía de Bloom. Depende del momento en que nos encontremos, pues esto, haremos una cosa o haremos otra. Esto sería básicamente... Sí, no, sí, sí. Me digo que sí. Lo que es el desarrollo de toda la clase. Esos, entre 45 minutos diría yo, 45 minutos, porque luego nos vamos a reservar otros en sí. Mini lesson más parte práctica. Yo, mis clases, por ejemplo, de Science, duran una hora y media, ¿vale? Pero las de inglés duran una hora o 45 minutos, ¿sabes? Normalmente yo me dedico para esta parte inicial que decíamos de las rutinas, de saludar, de explicar todo el proceso de la clase, de hacer un opening, de la evaluación inicial y todo eso. Sí, lo vamos a guardar. Yo para eso me guardo unos 15 minutos. Luego, como decías tú, máximo para el desarrollo de la clase, máximo 45, máximo. Porque luego al final tienes que dedicarte al menos 10, 15 minutos para hacer un cierre. Sí, ahora vamos a hablar de la parte práctica, de qué podemos hacer. Entonces, como decía Marta, en la parte práctica, depende el momento en el que estemos de la unidad. Si, por ejemplo, es una unidad que acabamos de empezar en ese mismo día, acabamos de hacer la evaluación inicial y es en esa mini lesson que hemos hecho más teórica, que decía Marta, que máximo son 10, 15 minutos. Si es la primera vez que hacemos esta, que introducimos este concepto, concepto que sea, yo que sé, de gramática o de morfosintaxis o si estás en otra asignatura, un concepto de matemática, de lo que sea. Lo que sea. Tú has estado tus 10, 15 minutos explicando la teoría. Se supone que son 10, 15 minutos porque es un tiempo que ellos tienen que ser capaces de estar enfocados a lo que estás diciendo, más se te van a ir por ahí. Entonces, es el momento de proponerles una actividad práctica. Pueden ser individual, por parejas o en grupos. Yo, personalmente, prefiero hacerlo siempre por parejas o en grupos porque dos cabezas piensan más que uno y porque se ayudan los unos a otros y se ayudan a resolver dudas, etcétera. Pero, bueno, siempre hay momentos para hacer actividades individuales. Entonces, si es el primer día que tú presentas esa parte teórica o ese concepto, empezarás, si te pones en taxonomía de Bloom, empezarás a proponer actividades en plan nivel básico que es recordar, ¿no? Entonces, si tú vas a hacer algo de recordar, pues el primer día puede ser han leído un texto y recordar las partes de la historia, decir lo que ha pasado en la historia o hacer una lista de los personajes. Esto sería como la actividad por parejas en plan básico o individual, en grupo, la actividad práctica. Claro, si conforme vamos avanzando en las sesiones y en la unidad, podemos ir subiendo de niveles en la taxonomía, podemos subir a comprender, estamos en recordar, subimos a comprender una actividad que pueden hacer para, en ese nivel de Bloom, un dibujo. Un dibujo mentalmente es mucho más complejo que hacer una lista o decir dónde estaba el coche y buscas y dices el coche estaba en el parking. Es mucho más complejo porque tienes que hacer una imagen mental. O reflexionar sobre la historia. ¿Qué piensas que pasaría si el protagonista hubiera hecho eso? Eso sería un nivel más superior, ¿no? Sería algo de subiendo en los higher order thinking skills, ¿no? Luego podríamos pasar a actividades a nivel aplicar. Por ejemplo, diseñar un experimento o dar instrucciones para hacer un juego, ¿vale? Lo complicamos más. Analizar. Pues proponer alternativas en una historia. Hemos leído una historia, ya hemos pasado de comprender que te lo daba la historia, pues ahora proponemos un final distinto. O diseñar preguntas para un examen, por ejemplo. Luego estaríamos en la fase de evaluar. Nos quedan dos, solo evaluar y crear. Evaluar podría ser organizar un debate o escribir una carta, por ejemplo, para quejarte de no sé qué relacionado con lo que habéis hecho. Y al final, por ejemplo, crear, pues podríamos crear un producto nuevo, podríamos hacer algo más artístico, una obra de teatro, un libro, algo que ellos ya tienen que usar. Toda esta teoría que Marta decía que hacíamos en las mini lessons, con todo el background que han ido juntando, con las actividades conforme íbamos subiendo, pues hacer un producto final y crearlo así, ¿no? Sí, así sería toda la pirámide, toda la jerarquía perfecta desde inicio a fin. Realmente es súper interesante, taxonomía de Bloom, y mejor aún, revisada años después, aplicada a la nueva era de la tecnología. Lo que es hipercomplicado, o sea, hipercomplicado en el sentido de que hay que ser realistas. Obviamente, en una sesión no vas a pasar por todos los niveles, ni en una semana, y tienes que irte mirando muy bien, tienes que... Bueno, cada parte correspondería con una lesson, depende cómo veas a tus niños. Si tú ves que en la parte de recordar, que es lo más básico, están ahí atascados, no sigas. Refuerza eso y hasta que podamos subir, digo yo. La tercera era aplicar. Recuerda de comprender, aplicar, analizar, evaluar, crear. Pero esto, Google está lleno de taxonomía de Bloom. Sí, está a tope. Lo que sí que está claro es que no voy a empezar a hablar, por ejemplo, en mi caso, de los complementos verbales, si aún no se tiene claro que es un sujeto. Evidentemente, habrá casos, habrá casos individuales, que ya estaría tuya individual como profesor, para resolver esas dudas y para poder seguir en esa clase con todo el resto. Muy bien. Hemos hecho el desarrollo en sí de la clase, una mini lesson, una parte práctica. Ana ha explicado estupendamente una forma jerárquica de aprendizaje, que es la taxonomía de Bloom. Vamos a ir ahora. Vamos bien de tiempo, son menos 20. Vamos a ir. Me voy a relajar un poco, pues, porque, oye. Vamos a ir al final de la clase. Una vez la clase, consideramos que se ha acabado. Súper importante, súper importante, reservar unos minutos antes. No puede ser que suene el timbre, la música, la campana, lo que sea, y nosotros aún no hayamos cerrado esa clase. De verdad que hace falta invertir esos momentos finales. Reservamos unos minutos para hacer una reflexión final. Hablamos entre nosotros. Si han hecho algún trabajo. Hay que ser realistas con las actividades que planificamos en el segundo, pues, en el desarrollo de la clase. Hay que ser muy realista porque si propones una actividad ultra mega guay, pero sabes que va a tocar el timbre. Y tienes que ser realista que tienes que planificarte algo que todos puedan hacer en este tiempo y que te dé tiempo de revisar con ellos también y que luego puedas hacer esta fase que estás explicando tú. Porque si no, muchas veces te pilla el toro. El toro, sí, sí. Nos pasa muchas veces. Con una buena planificación, pues, vamos a evitar que no nos pille ese toro. Bueno, reservamos unos minutos, pues, si hemos hecho un trabajo en equipo, distintas agrupaciones para hacer una reflexión final. Comentamos entre todos. También es muy importante que hagamos un resumen de lo que se ha hecho en esa clase. Hoy hemos trabajado esto, esto, esto. Es un buen momento para resolver alguna duda fácil de resolver y rápida. Y también muy importante, es un buen momento para explicar qué se va a trabajar en la sesión siguiente. Vamos a ir atando así, secuenciando todas nuestras clases. Vamos a explicar qué se va a hacer en la clase anterior para que ellos ya vayan estructurados. Y a mí es un momento en el que me gusta muchísimo dar hype. ¿Qué se dicen? Pues, les suelto un spoiler de algo que vamos a hablar en otra clase, para que ellos se queden pensando, ostras, a ver con qué nos va a salir esta hora. Esto que se llama del engagement en inglés, que todo en inglés suena muchísimo más fashion, pero es esa motivación de decir qué será lo que venga mañana. Hablábamos el otro día, en otro directo, de poner nombres atractivos a las actividades. Pues, este sería el momento de soltar ese nombre atractivo, para que digan, pues esto, ¿no? ¿Qué será lo que... creando hype, sí. ¿Qué será lo que nos venga en la clase siguiente? Para finalizar del todo esta clase, sería estupendo, sería el momento de repartir esos exit tickets. Exit tickets como sistema de evaluación formativa, formadora, reguladora y no calificadora. Que se podría hacer, se podría hacer, pero podríamos no hacerlo. Hablemos ahora, pues, de estos exit tickets. Yo, a ver, o sea, es evaluación para nosotros, pero para ellos también. En plan, está muy ligado a lo que decías tú, de una reflexión, de qué hemos aprendido hoy. Espera un segundo, hay preguntas, acabamos un momento con lo de los exit tickets y nos hacéis preguntas al final y hacemos un poco un plan de debate así entre todos, ¿vale? Que puede ser guay también, ¿vale? El tema de los exit tickets nos sirve a nosotros como profes para evaluar, como dice Marta, es una evaluación formadora, no es la evaluación final de, ahora voy a coger, te voy a poner una nota sobre esto, ¿no? Me sirve para coger información y planificarme la siguiente clase de una manera más adecuada, ¿no? Y son cosas que se hacen, son militares que tienen que durar dos, tres minutos, súper breves y que a ellos les permite hacer una pequeña reflexión de lo que hemos trabajado en esa sesión, ¿no? Entonces, yo me he hecho una lista de posibles exit tickets, hay los que queráis de exit tickets. O sea, si te pones creativo y te los quieres pensar tú, hay, bueno, por todos lados, pero si no, pones en Google exit tickets y te salen 25 types of exit tickets, no sé qué, de todo. Pero bueno, exit tickets, eso, momento de reflexión antes, exit, ¿no? Para salir de la clase, antes de cerrar la sesión. Bueno, ya la hemos cerrado como grupo. ¿Cuál es la sesión que se llamaría? Claro. Entonces, ¿cómo lo hago yo? Muchas veces puedes tenerlos, o sea, te los preparas en el ordenador, te quedan súper cookies, los imprimes y se los das recortados y todo. Yo tiro muchas veces con sticky notes o papel reciclado y ya está, y así cero preparación. Tú tienes pensada la pregunta o la actividad o lo que sea, que al final es lo importante, y tiras con un papelito en blanco o papeles reciclados que tiene mi conserje siempre en taquitos, ¿vale? Entonces, muchas veces les digo, un tipo de exit ticket sería, escribe una pregunta tipo examen, ¿sabes? Entonces, antes de salir de la clase, cada uno en una necesidad me tiene que escribir, como si fueran ellos a hacerme un examen a mí, una pregunta tipo examen y la respuesta, si se atreven, una respuesta, ¿vale? Una pregunta y la respuesta tipo examen, ¿vale? Pues yo, cuando vea este exit ticket, sabré, vale, si esto es lo que tú me preguntarías en un examen, vamos mal o vamos bien, ¿no? Otra cosa, mucho más fácil, una cosa que hayas aprendido hoy, ¿no? Otro tipo de exit ticket sería, esto lo encontré en internet esta mañana buscando y me ha gustado mucho, era un resumen de dos euros. Cada palabra valía diez céntimos, esto no lo había escuchado nunca pero me ha parecido muy original. Tienes que hacer un resumen de dos euros, o sea, solo puedes gastarte dos euros y cada palabra vale diez céntimos. O sea, tienen que resumir la clase utilizando palabras hasta como mucho que sumen dos euros, o sea, súper breve, ¿sabes? Me encanta. Es súper guay, ¿verdad? Estoy dicho, estoy a punto. Voy a votar. Escribe un tuit, 140 caracteres. Pues, resumen un tuit lo que hemos hecho en la clase, escribe las palabras, por ejemplo, las tres palabras más importantes de la clase de hoy, ¿sabes? Ahora hablamos de eso en infantil. O, por ejemplo, dame tu opinión sobre X concepto que hayas introducido tú en la clase. O, por ejemplo, dime tres cosas que te han gustado, dos preguntas que tengas y una cosa que no hayas entendido. El típico 3, 2, 1, tres cosas que te han gustado, dos preguntas y una que no has entendido, ¿vale? Lo de los dos euros es muy chulo. Estos son simples, os he dicho siete ideas de Exit Ticket, pero, o sea, hay las que quieras. ¿Tienes alguna más, Marta, tú por ahí? No, 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 o sea, no siempre uso el mismo formato, que es el siguiente, qué he aprendido, cómo lo he aprendido y qué dudas me han surgido. Siempre doy estas tres cosas y lo que has dicho tú, normalmente, bueno, normalmente no, a veces doy post-its y a lo último ya creé el propio Exit Ticket y ya lo hacía increíble. O sea, también alguna otra vez lo que había hecho era con un formulario Google directamente me lo contestaban. Porque yo tengo la suerte. Hombre, pues, preguntaría si tienes suerte. Bueno, yo creo que tengo la suerte. Claro, claro, yo tengo la suerte, digo, de trabajar en un centro TIC y, por lo tanto, todos los alumnos tienen su ordenador. Y muchas veces, yo ya previamente he creado en dos minutos ese formulario y llegan las respuestas en un momento. Claro, qué guay. Se lo dejas colgado en Classroom o en Moodle o incluso si no tienen de ese tipo, le pones un código QR y, bueno, en Classroom es súper fácil ponerles un... Y lo del Twitch también, pero hace dos cursos. También me gusta mucho porque se sintetiza todo lo que se ha aprendido, todo lo que quieren decir, como lo de los dos euros más o menos. Vale, pues... Y todos responden a una cosa, sí, todos a la misma pregunta, se supone. Si tú quieres recopilar la... Comentímeter también está muy bien para las palabras más importantes. Sí, me gusta porque en estos directos siempre surgen muchas ideas. Para infantil, ¿cómo podría ser? Pues, por ejemplo, un dibujo. ¿Qué? Ay, Marta, se te corta. Se me ha puesto pensando, Marta. ¿Las veis? ¿La veis o soy yo? Ah, Marta, ahora. Has vuelto. No te oigo. ¿Me veis a mí o no? ¿O estoy yo solo? Sola. Se ha cortado. Se ha congelado. ¿Pero a mí me veis o no? ¿A mí me veis? Hola. Ahora a mí sí. A Marta no. A Marta se ha ido. Bueno, vale, sí. Ahora que me pide entrar otra vez. Vale, sí me veis. En infantil yo pienso que puede ser un dibujo. O sea, si algo, si que te pueden dibujar algo. ¡Hola! Hola. Vale. Decíamos que en infantil se podría hacer una reflexión entre todos también, ¿no? Que tampoco hace falta ponerle nombre a todo. Todo es adaptable. Y un poco de creatividad también. Sí, sí, sí. O sea, en infantil obviamente yo lo haría oral, obviamente. O por colores. Sí, están diciendo por colores. En plan, antes de salir, por ejemplo, que se sitúen en el verde, en el rojo, en el amarillo. Depende si piensan que han aprendido todas las palabras. Yo qué sé, me lo invento así, ¿no? Pero por colores es muy chulo. Hacer dibujos, clasificarse por colores. Lo que dices tú, hacer una reflexión en grupo. ¿Qué hemos aprendido hoy? Claro. Con símbolos que ayuden, sí. Es todo adaptable. Y como dices tú, no hace falta ponerle nombre a todo. No. Exacto. ¿Y hacemos preguntas? ¿O qué? Bueno, vamos al último paso. Ay, es verdad, es verdad, se me olvidó, perdón. Que muchas veces lo dejamos olvidado y no tenemos ese momento para reflexionarlo. Y creo que es sumamente importante, la verdad. Hemos hablado del trabajo previo a esa clase. Hemos hablado de la estructura de la clase en sí. Que hay un inicio, un desarrollo, un cierre. Y ahora viene una parte muy importante, que es la valoración. La valoración de cada clase. Pero por parte del docente, o sea, nuestra valoración. Exacto, por nuestra parte. Aquí ellos, de alguna forma, no entran ya. Yo le decía a Ana el otro día, ostras, pues muchas veces he preparado alguna actividad y al final ha habido algo que no ha salido bien y ya lo tengo presente para al siguiente curso si quiero recuperar esa actividad. Y ella me dijo, o incluso para grupos distintos, que si se tiene que trabajar un mismo tema, a lo mejor con el grupo A, por decir algo, me ha funcionado súper bien. Y ya sabemos que esto pasa y con el grupo B, pues a lo mejor no. Hay que, de alguna forma, dejar un registro de eso. Valorarlo, si más no. Quizás no hace falta dejarlo por escrito. A mí sí que me gusta tener una libreta con algunas cosas que voy apuntando, pero es importante valorarlo y hacer esa reflexión, ¿no, Ana? El problema aquí, o sea, la reflexión mental, digamos, del profe, eso como mínimo tiene que estar siempre. A mí el problema que me surge es el buscar el tiempo, porque vamos con el petardo puesto, ¿sabes? Hacían siempre el buscar el tiempo de decir, vale, pues voy a sentarme y voy a escribir sobre esta clase y voy a reflexionar sobre lo que ha pasado, lo que me ha funcionado, lo que no. Ahora, si no tenemos tiempo de ponerlo por escrito, como decía Marta, que ella intenta así ponerlo, yo he tenido mis más y mis menos, he empezado súper motivada a escribir... No te da, pero al menos que esté la parte... Uy, se ha ido. Que al menos que esté la parte de reflexión tuya, de ser capaz de decir, vale, esta actividad que tanto me ha gustado cuando me la he preparado, no ha funcionado igualmente. Sí, igual semanalmente. Yo hubo un año que trabajaba en un cole donde tenía que ir en tren y me venía súper bien porque a la vuelta en el tren lo escribía todo y me venía muy bien. Pero ahora es más difícil y con niños en casa ya, brutal. Hola. Es que no sé por qué me pasa esto. Bueno, no supes. Estamos sobreviviendo. Va, preguntas. Alguien nos preguntaba si seguíamos algún modelo, alguna teoría a la hora de hacer esta estructura de la sesión. Yo no. Me parece que el modelo, no sé, es como un poco sentido común, ¿no? No sé, o todo lo que he leído yo en mi vida me ha llevado aquí, no sé. ¿Pero qué quieres decir para dejarlo escrito de alguna forma? No, alguna pregunta que nos han hecho aquí era... ¿Sabéis alguna referencia a metodología para este esquema de sesión? Ah, no. No. Yo no. Pero sí que es verdad que yo también me considero muy bien organizada y me gusta tenerlo todo bastante apuntado previamente. O sea, a mí, yo disfruto preparando clases. Es una cosa que me gusta. Sí. Y por lo tanto, sí que es verdad que no apunto punto por punto qué recursos voy a tener, qué herramientas, qué materiales me van a hacer falta. Pero más o menos una idea sí que lo tengo apuntado seguro en mi programación de aula durante todo el trimestre, todo el curso, vaya. Sí, sí, yo también. Nos preguntan si usamos libros de texto. Yo personalmente no, no uso libros de texto. Entonces, obviamente... Nosotros en el cole tenemos un banco de libros donde podemos sacar recursos del libro de texto, pero no estamos obligados a seguirlos esos libros. Y entonces esto te da mucha libertad de si hay alguna actividad en un libro que te gusta, la puedes sacar y si no. Exacto. Yo en principio... Sí, 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 sí. Yo en principio... Perdón, es que se corta un poco. Yo en principio sí que tengo un libro de texto en mi clase que más o menos de alguna forma debería de seguir, pero es un acuerdo de departamento entre catalán y castellano que hemos establecido unos contenidos que se tienen que dar en primer trimestre, segundo y tercero para que no nos repitamos. Porque si a lo mejor estamos haciendo un tema, pues yo qué sé, la literatura de la posguerra en catalán, pues que no se haga en castellano también. No, no tiene sentido, pero sí. O sea que me lo puedo manejar a mi manera bastante libremente, por suerte. Sí, es una suerte. Yo también lo tengo que decir. ¿Con qué frecuencia hacéis los exit tickets? Yo procuro hacerlos en cada sesión, aunque no sea propiamente dicho tener un papel, pero sí, o sea, a lo mejor escrito con papel en una sesión o dos a la semana, pero lo que decía Marta de la reflexión oral en todas las sesiones, seguro. Yo igual. Yo al menos una vez a la semana sí que doy exit tickets, que lo tengo yo físicamente. Si tengo tres horas a la semana con ese grupo, normalmente lo doy a la última hora de esa semana. Pero oralmente, reflexión oral, esto siempre súper programado al final de cada sesión. Secundaria. Pregunta para ti, Marta. Sí, pero son preguntas que no tienen mucho que ver con el directo que hemos hecho hoy. Sí, ¿cómo estructuraría la sesión de lectura? Pues mira, te podría recomendar una publicación que ha hecho justamente hoy, el Encolinet, que me ha gustado mucho, así que te redirijo. Los exit tickets y los revisas cada día con cada grupo. Si tienes el grupo, sacabas con montañas de... Sí, montañas de post-it. Por eso... Sí. Por eso Marta decía que una muy buena solución es hacerlo digital. Sí. Yo, por ejemplo, lo que decía... Por un formulario Google. Sí. O incluso un Padlet o algo así, ¿eh? Un Padlet, un formulario Google, lo que tienen por ahí, Mentimeter, cosas así. Hay dos mil millones de herramientas que puedes usar online para no acumular dos mil millones de post-its. ¿Qué pasa? Sí. ¿Alguna pregunta más que tengáis por aquí? Que es chulo lo que nos estáis preguntando y las ideas que estáis dando. Mentimeter, sí, esa era una buena. Bueno, revisamos un poco lo que hemos dicho. Sí. Hemos... Ah, por cierto, antes de acabar también, quería recomendaros un vídeo de YouTube que está muy estrechamente atado a lo que hemos hablado justamente Ana y yo hoy, de Ana Esther Teacher. Justamente hoy ha subido un vídeo... ¿Qué ha publicado hoy? Sí. Justamente lo ha publicado hoy, sí, de esto, de la planificación de una clase. Así que también os redirijo y os invito a que lo vayáis a ver. Hemos hablado del trabajo previo, hemos hablado del plan de trabajo en sí, esa estructura de la clase que tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Y finalmente hemos hablado de una valoración personal del propio profesor. Y ya está, no hemos hablado de nada más. En el plan de clase, ¿qué sueles poner? ¿El nombre de los juegos o actividades que vas a hacer? Sí, por ejemplo, yo pongo al principio Mirror, que siempre saben que hacemos el objetivo. Después, el nombre de tal juego. Luego, el leer un texto, ¿sabes? Entonces, en plan, un poco el título de la actividad que vas a hacer. De la tarea, sí. Sí. ¿Qué tipos de encargados? Yo solo tengo un encargado en clase y es el sheriff. Y el sheriff, como soy especialista, solo necesito una persona. Y el sheriff se encarga de escribir la fecha, de ir a buscar papeles a conserjería, de abrir la puerta, si alguien, todas estas cosas. Yo solo tengo uno. Y el vídeo... Yo no tengo ninguno. Marta decía el vídeo de Ana Esther Teacher. Ana Esther. ¿Vale? Si queréis ir a ver el vídeo que ha colgado hoy. ¿Sí? ¿Algún recurso? Instagram, los que estáis fan. Claro. Creo que el tarro de idiomas tiene un kit de exit tickets. Exit tickets. Sí, es verdad. Sí, pero buscar online y hay 2.000 millones. Y puedes explicar en qué consiste lo del mirror. Mirror es una estructura de whole brain teaching, pero esto también nos daría para otro directo entero hablar de whole brain teaching. Pero es básicamente, tú pones las manos así y los niños tienen que repetir con gestos, movimientos, lo que tú has dicho, y luego se lo tienen que hacer como entre ellos, explicarles, explicárselo uno al otro. Busca mirror the whole brain teaching. Whole brain... Lo estoy escribiendo. Teaching. Si buscáis el mirror the whole brain teaching, pues ahí lo tendréis. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, pues lo podemos dar por finalizado, Ana. Sí, muchas gracias. ¿Soléis acertar el tiempo, el tiempo de realización? No, yo ahora últimamente sí, pero porque llevo 10 años siendo profe. Al principio la liaba siempre con los tiempos de las actividades. Pero ahora cuando... Pues yo llevo... Yo llevo 5 años de profe que considero que son poquitos. Y sí, suelo acertar porque hay una buena planificación. Esto es seguro. Y porque conoces a tus grupos, claro. Sabes en qué grupo le va a costar más, le va a costar menos y puedes invertir más o menos en cada parte de la clase, ¿no? Bueno, equipo, muchas gracias. Lo vamos a dejar guardado y la intención es subirlo a YouTube también, ¿verdad, Marta? Sí. Sí. Ana, muchas gracias. A ti, por la oportunidad. He entrado yo aquí en el último minuto. Ha sido muy guay. Gracias, guapa. Qué va. Nada, gracias y os dejamos ahora que siga el happy day. Sí, sí, sí. Con Bea. Sí. A ver la siguiente. Un abrazo para todos. Que vaya bien. Adiós. 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 Gracias.